Y que bueno que tenemos este espacio Para compartir y para unirnos en oración Voy a comenzar con una lectura de la palabra Y les leo el libro del Eclesiástico En el capítulo 13, desde el versículo 1 Dice, trato con ricos y pobres El que maneja la pez se manchará Y el que trata con soberbio se parecerá a él No tomes una carga demasiado pesada No te asocies con uno más fuerte y más rico que tú ¿Para qué se junta una olla de barro o a un caldero? Si choca con éste se romperá El rico comete una injusticia y además amenaza El pobre sufre una injusticia y encima se excusa Si puedes serle útil se aprovechará de ti Pero si estás necesitado te abandonará Si tienes bienes se te juntará, te despojará Pero a él no le dará pena de ti Si le eres necesario te adulará Te sonreirá y te dará esperanzas Contándote cosas buenas Y te dirá qué necesitas Pero te avergonzará en sus banquetes Hasta que te arruine dos o tres veces Al final se burlará de ti Después al verte te evitará Y moverá la cabeza mofándose de ti Pues uno pensaría que de repente Esta palabra no está muy relacionada con el tema Pero precisamente está directamente relacionada Porque yo creo que si traemos acá Esta reflexión sobre el Papa en estos tiempos de confusión Estos tiempos de prueba Precisamente podríamos tomar como Fratelle Tutti Que es la encíclica última del Papa Y podríamos tomar su último documental Y todos los escándalos que hay alrededor de eso Los enemigos del Papa Los tibios que no toman lado Y se quedan en el centro para no opinar Por miedo a perder o a ser ridiculizados Y aquellos que toman la palabra Y dicen lo que piensan al respecto Con lo que concierne a la sana fe La sana doctrina Las tradiciones sagradas La obediencia Y todo esto que rige un corazón noble Que camina con Dios Sin importar la suerte de los hombres En el sentido de su interés personal O sus visiones personales de la Iglesia O de sus vidas En el caso por ejemplo De la encíclica de Fratelle Tutti Podemos encontrar una imagen central Que obviamente está dirigida a la doctrina social De estos tiempos Que es tan complicada Porque un Papa Es una figura Que tiene que ver con ser pastor Y ser pastor No es ser político Ni es ser tampoco Un líder económico Ni un líder Que tiene que ver con Un área específica de la sociedad Otra que Llevarle a Dios A todos los aspectos del hombre Precisamente Los críticos de los Papas Siempre son personas Que están en el mundo Que son católicos Yo me refiero a los críticos Dentro de la Iglesia Que son católicos Pero que viven en el mundo Y están orientados A las áreas En las que trabajan En las que subsisten En las que tienen intereses Y por lo tanto Esas áreas Son las que consideran prioritarias Y los juicios Que le hacen al Papa Están enfocados En las áreas Que ellos manejan Por eso Es muy difícil Tener Una visión universal Del papado Y entender Quien es el Papa Con relación Al mundo Y quien es la Iglesia Con relación al mundo Porque la Iglesia Está encargada De llevarle a Dios Al mundo No está encargada En mundanizarse Con el mundo Y caminar de la mano Con el mundo En las cosas del mundo Que es lo que mucha gente Piensa Que se está haciendo Cuando un Papa En su doctrina social Abre un diálogo Con todos Para llevar Un sentido común De la vida Al amor A la caridad A la justicia Y que es lo que realmente Tiene que hacer la Iglesia Pero los intereses Particulares De diferentes grupos En el clero La vida religiosa Los laicos Y de ahí Aquellos que están En la política En la economía Y que están Metidos en todos Estos movimientos Ecológicos Y ustedes saben Que hoy Tenemos una maquinaria Social Política Y económica Como nunca La hemos tenido antes Y por lo tanto En esta globalización Los intereses Están en manos De unos pocos Que manipulan El resto De la humanidad Y la mayoría De la gente Camina Detrás De esas olas Porque la fuerza Es tan grande Y sus veleros Sus botes Son tan frágiles Que se dejan Arrastrar Por los vientos Que más soplan De acuerdo A la conveniencia De su navegación En los intereses Personales Es muy poca La gente Que navega Con Dios Y que no tiene En su navegación Un interés Otro que llegar Al puerto Seguro Que es su salvación Para esto Se necesita Entender Espíritu Y en estos Diálogos Confusos Que hay hoy Con relación Al Papa Se nota En todas Estas personas Por importantes Que sean Porque dentro Del diálogo Y especialmente El diálogo Negativo Contra el Santo Padre Están altas Autoridades De la Iglesia Pero cuando Yo observo Con cuidado Esas autoridades Yo veo Que falta Algo muy importante En su crítica Y en el trato Que se le da Al papado Y al Papa Y es que Les falta Espíritu Son gente De repente Muy estructurada Y son autoridades Teológicas Autoridades Religiosas Dentro de la Iglesia Y llevan Acarrean Con ellos Mucha gente Porque son Muy inteligentes Y a la gente A mucha gente Le encanta La inteligencia Y se fascinan Con ella Y entre más Inteligencia Más capacidad De tener Este diálogo Convinciente Sobre ideas Que no necesariamente Son ideas Correctas Pero la gente Cuando usted Le entrega Las cosas Muy bien Presentadas Este es un mundo De consumo Es un mundo Donde todo se empaca Y si está bien empacado Y bien presentado Lo más seguro Es que se lo compro Porque así Se mantiene el mundo Hoy Se trata De la presentación Sin importar Que lo que haya dentro Del paquete De repente Hieda Porque es el paquete Lo que importa Es un mundo Superficial Banal Y sobre todo En la iglesia Hoy en nuestra iglesia Católica Desafortunadamente Vemos Todos estos Pavos reales En el clero En la vida religiosa Los laicos Muy famosos Y distinguidos Son gente Extremadamente Estructurada Y capaz Y de una De una convicción Extraordinaria Y pueden arrastrar Masas con ellos En las ideas Que tengan Y por eso Hoy se encuentran Estos argumentos Tan fuertes En los cuales Denigran Y atacan Y destruyen Y desmenuzan Todo lo que El Santo Padre dice Pero miren La diferencia Entre El Santo Padre Hoy Y los Santo Padres Que estuvieron Desde A finales De los 1800 Y todo el comienzo Del siglo XIX Y Todos estos Papas Que tuvieron Que vivir La Primera Guerra La Segunda Guerra Mundial Luego la Guerra De Vietnam Luego la Guerra De Irak Todo esto Ha sido Un conflicto En la Iglesia En la forma Que estos Papas Se enfrentaron A la doctrina Social De la guerra La doctrina Social De lo que Tenía que ver Con la justicia Social Y los conflictos Que ha habido En el mundo Por causa De la guerra Que ha traído Consecuencias Enormes Y entonces Este Papa Nuestro El Papa Francisco Está enfrentado Como el mismo Lo dice En su última Encíclica En una tercera Guerra Mundial Que se da En etapas Y que es Una guerra Sistemática Que va Esclavizando La humanidad De una Industrialización Desalmada Una Tecnificación Que está Simplemente Creando Una maquinaria Universal Para llevar a cabo Los intereses De unos pocos Obviamente Que Nosotros Tenemos que Entender algo Dentro de esta Doctrina Social Que presenta El Santo Padre Francisco Y es que No podemos Condenar Nuestra Civilización Simplemente Por su nivel De industrialización O tecnificación O su nivel Científico No lo podemos Demonizar Pero lo que Si podemos Hacer Es ser Coherentes Como Iglesia Para darle Un sentido Real Espiritual A esta Civilización Y esa es Esa es la labor De la Iglesia Pero entonces Desen cuenta Ustedes Que en el Trato que El Santo Padre Le ha dado A las culturas Étnicas A las culturas Religiosas Variadas Que hay en el Mundo Que son tantas En el trato Que le ha dado El juicio Que le hacen Es que Él está Entregando A la Iglesia En un Sincretismo Está Prácticamente Como Destruyendo Diluyendo La integridad De nuestra Doctrina La integridad De nuestra Fe Porque Lo que Sucede Es que El hombre De hoy Es un hombre Sectario Porque Es un hombre Que se ha Educado En mi libertad En mis Derechos En mis Metas Ustedes Saben Que Esta Civilización Está Formada Dentro De una Psicología Que Lleva al Hombre A vivir Y encontrar Todo lo que Él desea Por sí Mismo O sea Es una Diosificación Del hombre Que es Simplemente El pecado Original Vivo Sin ninguna Redención Sin ninguna Orientación Espiritual Y es Camino Es vida Para ellos Porque Es lo que El mundo Vende Y así Está construida Esta Civilización Y así Se construyó El imperio Romano Y Babilonia Y se Construyeron Todos los Imperios A través De la Historia Es la Misma Historia Es el Hombre Diosificándose Entonces La iglesia Siempre Ha tenido Una Batalla Muy Grande Que Es Tratar De Darles Sentido A El Mundo En el Momento En que Vive El Papa Por ejemplo Que es La Cabeza En el Momento Que vive Con la Civilización Que vive Con las Circunstancias Que vive Y darle Sentido De Dios Y como Se le da Sentido De Dios Hay que Sentarse Con Todos Hay que Dialogar Con Todos Hay que Tener Caridad Con Todos Y sobre Todo Hay que Hacer Algo Muy Importante Ustedes Se Acuerdan Que Cuando San Pablo Va a Jerusalén Después De Mucho Tiempo Y se Presenta Ante Pedro Y Santiago Que Él dice Que fue Los Únicos Dos Apóstoles Que Encontró Ellos No Encontraron En su Apostolado Nada Que Contradijera Lo Que Encontraron Pablo Apóstolico Apóstolico Apóstolica Sin Nada Que Reprocharle Y lo Único Que le Pidieron Después De Imponerle Manos Fue Que No Se Olvidara De Los Pobres Aquí Nos Damos Cuenta De Algo Importante Dentro De La Misión Del Papa Francisco El Papa Francisco Ha traído Esa Misión De Los Pobres Al Frente Siempre La Iglesia La Ha Llevado Es El Evangelio Y Es El Pablo Que Viaja A Través De Los Siglos Enviado Y Que No Se Olvide De Los Pobres Enviado Por Pedro Y Dese En Cuenta Que En Esa Misión Que Toma El Papa Francisco L Lleva A Las Líneas Del Frente Ustedes Se dan Cuenta La Batalla Que Él Tiene Por Los Refugiados Por Toda Esta Inmigración Del Hambre La Inmigración De La Guerra Y Todos Los Conflictos Que Hay En El Mundo Hoy Él Se Presenta Como Este Hombre Que Aboga Por Todos Ellos Y En Ningún Momente Lo Ha Visto Negociando Eso Siempre Está Dando La Batalla Por Los Pobres Pero No Como Un Comunista Ustedes Saben Que Una Idea Muy Clara Hay Entre El Populismo Y La Popularidad Y Que El Papa También En Esta Encíclica Hace Incapié Sobre Esto El Populismo Es El Mismo Comunismo Que Es Uno Hacerse Popular Para Generar Su Propio Beneficio A Través Del Pueblo Porque Eso Es Lo Que El Comunismo Es Y La Popularidad Es Buscar El Bien Del Pueblo Es Algo Muy Diferente El Bien Para Todos Es Es Una Comunidad Que Se Protege Y Que Se Busca El Bien Común Eso Es Muy Diferente Es Como El Feminismo Y La Feminidad Son Dos Cosas Diferentes Una Persona Femenina A Una Persona Feminista Son Dos Cosas Diferentes Porque El Feminismo Que es Un Movimiento Que se Crea Como Consecuencia De las Guerras Como Consecuencia De Movimientos Decadentes E Inmorales De la Sexualidad Que aparece Especialmente En Estos Últimos Tiempos En Una Forma Particular A Nivel Universal Y Masivo Son Fenómenos Que Esta Civilización Ha Producido Y Hay Una Diferencia Muy Grande Entre Un Territorio Y El Otro Y Por Esa Razón Hay Un Juicio Contra El Santo Padre Francisco Por Su Lenguaje El Lenguaje Que Él Utiliza Porque Ese Lenguaje Se Castiga Con Una Con Un Adjetivo Extremadamente Equivocado Como Es El Comunismo Por Proteger A Los Pobres A Los Desvalidos A Los Necesitados Al Inmigrante Al Refugiado Y Todo Esto Se Condena Por Sus Enemigos Pero Miren Cuando Usted Toma Los Personajes Más Importantes De La Persecución Al Papa Francisco Cardenales Obispos Importantes Usted Toma Uno Por Uno De Esos Personajes Tan Sobresalientes Hoy En La Persecución Al Papa Y Le Aseguro Que La Historia De Cada Uno Da Mucho Que Decir Yo La He Mirado Con Mucho Cuidado Y Esta Reflexión No Es Para Dedicarme Aquí A Nombrar Personas Y A Perseguir Como Ellos Persiguen El Carácter De Un Ser Libertad De Hacer Lo Que Quieren Cada Uno De Esos Cardenales Y Obispos Y Sacerdotes Que Persiguen Al Santo Padre Y Lo Desacreditan Y Le Mal Interpretan Todo Lo Que Dice O Lo Interpretan A Su Manera Yo No Podría Decir Que El Papa Francisco Es Perfecto No Puedo Decir Que Él Está Haciendo Todo Perfectamente Bien Él Es Un Ser Humano Como Edad Como La Que Tenemos Todos Nosotros Pero Una Cosa Si Yo Personalmente Digo Sobre Él Y Es Que Yo Sé Que Él Es Una Persona Recta En Sus Intenciones Yo No Le He Visto En Ningún Momento Absolutamente Nada Que Nuestra Iglesia De Lo Que Es Nuestro Papado De Lo Que Es Nuestra Misión Ahora Que La Gente Piense Lo Que Quiera De Su Doctrina Social De Su Lenguaje De Su Forma De Presentar Su Apostolado Pastoral Eso Ya Es La Libertad De Cada Uno Ahora Yo No Me En Las Discusiones Que Hay En Redes Sociales Sobre Este Tema Porque Es Una Pérdida De Tiempo Porque Es Un Espectáculo Populista Eso No Tiene Nada Que Ver Con Estar Envuelto En El Bien Común Eso Tiene Que Ver Mucho Con Mi Reino Mi Popularidad Mi Poder Mis Intereses Personales Mi Clericalismo Y Mi Orgullo Soberbia Eso Es Todo Lo Que Hay Porque Cuando Hay Amor Cuando Hay Caridad Hay Unidad Y Se Busca La Unidad Se Busca La Vida De Comunidad Y Se Busca Fortalecer La Iglesia No Dividirla No Destruirla Porque Toda Esta Gente Que Anda Persiguiendo A Su Propia Cabeza De La Iglesia Como Dice El Cardenal Sara El Que Está Contra El Papa Está Contra La Iglesia Está Fuera De La Iglesia Y Yo Repito Lo Mismo Yo No Soy Nadie Yo Soy Un La Y Desde Mi Humilde Rincón Sé Y Lo Veo Con Claridad Que Si Uno No Respeta La Cabeza De La Iglesia Pues No Respeta La Iglesia Simplemente Así Tenga 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 No Importa No Pertenece A La Iglesia Es Muy Sencillo Y Es Un Espíritu De Apostasía Que Precisamente No Es Un Secreto Que Este Espíritu Ya Está Entrando En El Mundo En Una Forma Extraordinaria Y Está Anunciado Ustedes Saben Que El Espíritu De Apostasía Es Parte De Lo Que Sucede En El Puro Final De Los Tiempos Y Donde Creen Ustedes Que Estamos Yo No Estoy Hablando Acá Que El Mundo Termine En Enero Pero Si Estamos Hablando De Que Las Señales Están Dadas Y Estamos Caminando Hacia Un Cierre De Toda Esta Economía De La Salvación Y No Estoy Hablando Relacionado Con Tiempo Humano Sino Con Señales Espirituales Ahora El Tiempo Humano Solo Dios Lo Conoce Quien Sabe Cuanto Tardará Pero La Apostasía Está Tomando Lugar Está Apareciendo Es Un Espíritu Y Como Se Manifiesta Un Espíritu A Través De Estos Efectos Que Van Apareciendo En Los Seres Humanos Así Se Manifiesta Como Apareció El Comunismo El Comunismo Apareció Por Medio De Dos O Tres Personas Que Propagaron Es Fueron Instrumentos Para Propagar Ese Viento Y Se Fue Tomando Muchas Almas Y Se Fue Tomando Millones De Personas Y Así Entra Un Espíritu En El Mundo Esa La Forma En Que Un Espíritu Se Desarrolla Se Presenta Impregna Todo Y Establece Su Reino Este Espíritu La Apostasía Está Entrando En Esa Forma Y Como Entra Pues Así En Este Tipo De Discusiones Y Diálogos Que Tenemos Hoy Donde Justificamos Perseguir La Cabeza De Nuestra Iglesia Esta Es Una Confusión Innecesaria Es Demoníaca Nada Menos Porque Uno Puede Opinar Lo Que Quiera Y Uno Puede Establecer Un Diálogo Sobre Las Cosas Que No Entiende Claro Que Si Pues Es Que Nosotros Vivimos En Un Mundo Que Es Racional Y Si La Razón Nuestra No Nos Da Para Asimilar Algo Que Se Ha Dado Y Que Se Ha Presentado Dentro La Pastoral De Para 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 Que Haya Paz En Medio De Una Guerra Tiene Que Abrirse Un Diálogo Y Como Se Abre Pues Tienen Que Cesar El Fuego Primero Para Poder Tener Un Diálogo De Lo Contrario No Se Puede Hablar Entonces Siempre Para Tener Un Diálogo Hay Que Bajar Las Armas Y En estos Casos Cuales Armas Se Bajan La Soberbia El Orgullo La Pretensión Todo Esto Que Es Lo Que Lleva A Los Escándalos Que Tenemos Hoy Y La Persecución Al Santo Padre Para Terminar Voy A Decir Algo Concreto Sobre Este Diálogo Y Es Esto El Santo Padre Francisco Es El Papa Y Es El Mismo Papa Juan XXIII Pablo VI Juan Pablo II Es Un Papa Es El Pedro Es El Papa Ahora La Parte Humana De ese Papa Dios La Manejará Nosotros No Nosotros Somos Católicos Y Estamos Bajo La Cabeza Del Papa Y Si A Usted No Le Gusta Sálgase De La Iglesia Y Déjenos En Paz Y Si Usted Tiene Esa Capacidad De Respetar De Amar De Dialogar En Paz Quédese En Iglesia Y Fortalezcala De Lo Contrario Usted No Francisco Cualquier Papa Necesita Integridad Amor Y Caridad Necesita Respeto Y Sobre Todo Necesita Un Espíritu De Unidad El Apoyo Que Todos Nos Debemos Los Unos A Los Otros Eso Lo Importante Lo Demás Es Puras Babas Es Es Como Dicen En La Calle Una Babosidad Porque Es Es Un Bla Bla Que Dice Mucho Y Solamente Está Hablando De Sí Mismo Y De Su Propia Vanidad Y Esto Como Dice Los Libros Sapienciales Al Final Todo Termina Siendo Vanidad Por Eso Respetemos Lo Que Tenemos Y Lo Que Somos Y Nosotros Somos Una Iglesia Y Debemos Buscar La Unidad Y No Dividirnos Con Todas Estas Ideas Absurdas Pues Para Terminar Voy A Pedir Al Señor Su Palabra Para Que En Esta Palabra Sellemos Esta Reflexión Y Voy A Leerles Del Libro Del Apocalipsis En El Capítulo Primero Desde El Versículo 9 Dice Yo Yo Juan Juan Vuestro Hermano Que Comparte Con Vosotros La Tribulación El Reino Y La Paciencia En Jesús Estuve En La Isla Que Se llama Padmos Por Causa De La Palabra De Dios Y Del Testimonio De Jesús Caí Caí En Éxtasis Un Domingo Candelabros Como Un Hijo De Hombre Vestido Con Una Túnica Hasta Los Pies Y Ceñido El Pecho Con Una Banda De Oro Su Cabeza Y Sus Cabellos Eran Blancos Como Lana Blanca Como Nieve Sus Ojos Como Una Llama De Fuego Sus Pies Semejantes Al Metal Precioso Cuando Está En Un Horno Encendido Su Voz Como Un Estruendo De Muchas Aguas En Su Mano Derecha Tenía Siete Estrellas De Su Boca Salía Una Espada Tajante De Doble Filo Y Su Rostro Era Como El Sol Cuando Brilla En Todo Su Esplendor Al Verle Caía Sus Pies Como Muerto El Entonces Puso La Mano Derecha Sobre Mí Diciendo No Temas Yo Soy El Primero Y El Último El Que Vive Estuve Muerto Pero Ahora Estoy Vivo Por Los Siglos De Los Siglos Y Tengo Las Llaves De La Muerte Y Del Hades Escribe Por Eso Lo Que Has Visto Tanto Lo Presente Como Lo Que Va A Suceder Después Pues Le Damos Gracias A Dios Por Todo Lo Que Él Hace Por Nosotros Siempre Por Medio De Su Espíritu Y Sobre Todo Lo Que Hace Por Medio De Nuestra Iglesia Y Que El Señor Bendiga Nuestro Santo Papa Francisco A Todos Los Papas Que Han Vivido Desde Pedro Y A Todos Los Que Vivirán Hasta Que El Señor Regrese Amén